La artista cartaginera Helen continúa apostándole a los sonidos urbanos y al empoderamiento de la mujer dentro del género reggaetón, con su éxito El Lobo. Después de su debut musical el pasado mes de marzo, con frontera la artista cartaginera presenta su nuevo sencillo titulado El Lobo, una canción que nace del coro de una popular tonada infantil convirtiéndose en una divertida pero contundente canción de reggaetón. El sencillo de la autoridad de la misma hace una analogía entre la cultura urbana y los personajes del cuento tradicional que con el estilo interpretativo del artista nace esta producción que invita a pasarla bien. ¿Por qué escoger este cuento infantil para hacerlo canción? En el momento en el que estaba como en toda la creación de la canción se me vio a la mente la ronda infantil del Lobo, primero fue como la melodía y dije no, esto acá es lo que quiero hacer, como que algo que la gente pueda recordar. Entonces me pareció una mezcla muy interesante y ya llevándolo a la parte urbana me pareció brutal y que se escuchaba muy bien, entonces ahí empezó todo el proceso de desarrollo de la canción. La canción la saqué el 20 de junio, entonces todo ha sido como muy rápido porque ha tocado trabajar sobre toda esta situación mundial que estamos viviendo entonces como que acoplándose uno al nuevo ritmo, igual yo me la paso componiendo canciones todos los 10, prácticamente estoy 24-7 con la música, entonces yo creo que hace dos meses y entonces un poquito más ¿Qué género es? ¿Es reggaetón? ¿Es urbano? ¿Es una combinación? ¿Qué ritmos musicales tenemos? ¿Es género urbano? Es género urbano, sí, exactamente, es un reggaetón. Ah, ok. Ele, bueno, cuéntanos el video, ¿dónde lo grabaste? ¿Cómo fue todo este tema para grabar con todo este tema de la pandemia? Bueno, yo quería hacer un video animado porque pues la canción se presta mucho también para eso, pero la creación de todo esto, el concepto y todo lo que está detrás de un video animado es muy complejo y no nos daban los tiempos y finalmente decidimos hacerlo en el formato que salió y lo hice con el equipo de 4K, unas personas en las que confío demasiado y plasmaron realmente todo lo que yo quería en el video que era juntar esta magia de la ronda infantil, del cuento infantil con lo que está pasando con la música urbana entonces yo creo que quedó muy interesante, lo grabamos obviamente con toda esta situación todas las medidas de actividad del equipo era muy reducido, por nada de grabación larguísima porque pues una persona tenía lo que de pronto hace 4 o 5 personas en una grabación y el coro dice movemos en el bosque mientras se lo está bailando reggaetón para adelante y para atrás movemos en el bosque mientras se lo está bailando reggaetón para adelante y para atrás paga y pégate toma, 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 pasa tu, bueno y bá no está la pena ¡Suscríbete al canal!